Hola, soy Pelos, y esta es la intro Hola, ¿qué tal a todos amigos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien Amigos, bueno, ustedes se preguntarán qué hace Pelos Acabo, en realidad nunca se lo pregunta, pero yo siempre lo digo Amigos, el video de hoy es muy especial porque estuvimos invitando a Tato a un stream Hice mi primer extendible, entonces, bueno, yo dije como que, bueno, el boom va a ser invitar a Tato Vamos a estar jugando, la, 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 para resumir todo Y, pues bueno, va a pasar esto, lo que van a ver a continuación El caso es que nos reímos mucho, en serio, no se pueden ver solo el inicio, véanselo en serio todo, todo, todo Háganlo por mí, en serio, se los juro, se los juro que si no se ríen al final, no tiene sentido que vean el video Véanlo todo, véanlo todo completo y se van a reír Y, nada, síganme en Twitch porque en Twitch es donde estoy transmitiendo todos los días Probablemente es donde saque videos para acá, para YouTube también Aparte de las bromas que vamos a estar haciendo, videos, vlogs que tengo pensado hacer fuera Pues también en Twitch quiero aprovechar ese tipo de contenidos Y también, digamos que subirlo acá a YouTube Vamos a hacer bromas en vivo, telefónica y todo eso Sino que quería esperar el momento para poder anunciarles que estoy siendo streamer en este momento O sea, que también estoy streameando y me estoy dedicando a eso Entonces, nada, vayan y véanme, ahí abajo está el link en la descripción De por sí transmito todos los días Si quieren saber mis horarios, ingresen a este link de Discord que está también ahí abajo Enseguida del canal de Twitch, dice Discord Entran ahí y el Discord automáticamente les anuncia a ustedes cuando voy a estar en stream Y nada amigos, espero que se rían mucho, que lo disfruten mucho En serio, yo me reí mucho Este viernes también se viene un video brutal Porque es una entrevista con Westcall Así que nada, si también lo quieren ver Esperen este viernes y este miércoles también va a haber video Así que vamos con toda papá Así que suelte el video Cuente una historia bien aleta que les haya pasado A ver, pelos En video que nos haya pasado aleta Ah, no, pues aparte de la policía cuando nos paraban con el arma ¿Qué otras más? Hace poquito la que grabamos con Cocada ¿Se acuerda la que se va a subir? ¿Qué? Que pensábamos que Cocada le había dado Pues en serio lo de la presión que estaba Pailas Que nos estaba asustando Ah, sí Y que ahí nosotros como que voy pana, como así No, y no sé, ¿qué otras más? No, espera, a ver, yo pienso una A ver, yo que grabo con pelos, men A pelos le da mucha diarrea cuando come ají Mano, el ají me pone Qué pesar de pelo Me pone directo Lo pone dididididis Men, yo no sé qué p*** tiene pelos Pero además no puede comer nada, nada de ají Porque ahí mismo ve a pin Yo no puedo comer nada de ají, literal Cuando estaba haciendo un video con cañonitos Y se encontró una brujería Ah, pero pues Eso ya lo vieron en el video O sea, les voy a contar el video ¿Cuándo es la siguiente broma? La Cocada Y eso lo hace sufrir el señor Cocada Es que nosotros no podemos decir ¿Cuándo sigue una broma? Porque si no ahí mismo se van a poner Tal pelos y Cocada Yo nunca digo cuando voy a hacer una broma De la nada, pim Ya, cayeron Porque si yo digo Eh, gente, prepárense Que dentro de tres días, dos minutos Treinta y siete segundos Le va a hacer una broma a pelos No falta el sapo, Juana, sí Siempre llega Ahí mismo pelo se va a esconder Ahí mismo, uy, ¿cómo así? Ahí mismo, ahí mismo se va a agarrar el pelo Y se va a hacer una cola Para que yo no se lo corte Ah, el día que estábamos comiendo chile El chile, el Carolina Reaper Que Cocada se paró acá Ay, sí Yo pensé que él estaba haciendo show Que se paró aquí contra esta pared así Yo pensé que él estaba haciendo show Y men, además se estaba ahogando Sí De Cocada y nos muere ahí Y nosotros nos damos Y lo vi Uy, no, qué miedo, pana Es que esa vuelta es aletosa Es muy aletosa Sí, ajá ¿Sabe cuál me acordé? El día que grabamos El de la fresa salvaje, pelos Yo, particularmente Soy flojo para el sol Yo me quemo muy fácil Yo odio el sol Men, ese día me pegué una quemada Grabando el de la fresa salvaje, pelos ¿Usted acuerda ese calor que hizo ese día en una montaña? Y ese en plena montaña así O sea, destapado Y fue puerca Y en un árbol al lado Uf Y men, nosotros fuimos para una montaña Por ahí es lejos Para que Cocada se creyera todo el cuento Y ese calor que estaba haciendo Y para rematar Teníamos que grabar súper rápido Porque ese día empezaba el toque de queda Por la cuarentena Ah, sí, sí No sé si se acuerda, pelos Empezaba como a las 2 de la tarde Empezaba como a las 2 de la tarde Si no estoy mal, creo No podía haber nadie en la calle Y nosotros Y nosotros con cámaras Trípodes Todo eso Uy, pana, que oleo A lo bien No, porque se peina tanto Porque se espeluca mucho Uy, es que 24 horas en un motel Men, la he querido hacer De hecho, yo la tengo planillada Pero me da miedo que al tío YouTube no le guste No le guste y me la censura Y entonces pierda Ah, bueno Pierda la plata, el tiempo La grabada, la editada y todo Men, ¿sabe qué es lo que más me duele de un video? La editada, men Yo odio editar Uf, amigo Esa hace rato que no grabamos, pana Me tiene decepcionado Uf Sí, hace rato que no lo grabamos Pero es eso, men Es que me da rabia Invertir tanta plata Eh, para que los maneticen Y todo eso para que O para que simplemente YouTube no lo notifique, men Entonces eso es lo que me da rabia A veces me dan ganas de dejar YouTube, men Ya, mandar toda la mierda y no volver a subir nada Porque me da rabia, men Pero después se me pasa Me juego un lolcito y se me pasa Yo digo Warzone porque Warzone me saca más la rabia, men Warzone es una chanda de juego Tengo una duda ¿Cómo se llama Tattoo Extreme? Yo me llamo Luis Macris Boom Yo me llamo Luis Fue en otro video con Cañonator Ese sí Llorenlo, papá Ese sí, llorenlo Y llorenlo mucho ¿Dónde está Cañonator? Ahora que hablan de Cañonator ¿Dónde está Cañonator, men? Eh, porque eso sí está prohibido ya en YouTube De hecho, me tocó Cambiarle el título a todos los videos de Cañonator Y me tocó eliminar como dos videos De hecho, hoy me eliminaron otro video Bravos Pana, pero ustedes la tienen muy montada Dígame, es que a mí me la tienen adentro Con bolas y todo Hoy me eliminaron otro video, men Si no, que es que yo ya no digo eso Porque ya me... Ayer vi un video de Retojador Heist Eh, bueno, sí, lo vi ayer Pero ya lo había publicado Y era con una trans Y el man dice ahí todo Y pues el video es... Sí, uno sabe qué es lo que va a hacer Pana, y no, el video normal Mano, pues ahí sigue ¿Sabes cuál video me borraron? ¿Cuál? De broma por borracho al señor Coca? El día que emborrachamos al señor Coca y lo pintamos todo Ah, sí, sí Ese me lo borraron hoy Me llegó un mensaje Me levanté, men Abrí mis ojos y dije Hola, señor Sol El señor Sol me hizo así ¡Pam! No será que usted... No será que tiene alguien, pana Que le está reportando Se crea varias cuentas Y le reporta el video Y por eso ¡Pum! No, no sé, pelos, no sé Y algo que tampoco he contado, pelos Es que hace dos días Eliminé otra vez como 70 videos de mi canal Uy, aparato Mi canal en estos días Ustedes van a entrar Y solo van a encontrar dos videos Los nuevos Volví a borrar un viajado de videos Porque no quiero que me cierren el canal Es que tenía otra, otra sanción Pero no lo dije, no lo conté Que ya me mamé de estar diciendo eso Eso no sirve, ¿verdad? Y me puse a borrar videos A borrar, me tocó borrar las dos partes Despertando al Real Team Eh, videos brutales, amigos Y bah, ya que a la verga Me levantó cansado Con dolor en la espalda En las... ¡Ah! Me cansé también de transmitir de bulla Porque cada que terminaba de transmitir Termina con un dolor de... Un dolor de... Amigos, pero... Brutal, amigos Como si yo hubiera sido Mía Caliba Y me hubiera tocado debutar Con tres manes de color café De color llanta No digo negros Porque ahí mismo van a decir Que soy racista Bueno, ya dije negro No importa Que otros cinco hilos funándome Porque dije con gente de color llanta Amigos, ¿verdad? Amigos Es un ladrillo raspado que se tomó antes del este Tírame, mentira No, es un chiste, ¿no? Es chiste Moreno De raza... No, de raza llanta También es lo mío ¿Hay llantas qué? ¿Hay llantas blanca? Se me cayó un ídolo Es que... ¿Quién cae? Con el respeto Respeto de Aqueroso ¡Aqueroso! Mire, una vez yo estaba en un lugar Donde habían personas De tez morena Digámoslo así, pues Sí, sí Y yo... Y yo dentro de mí Digo, ¿cómo digo Que no diga negro? Porque un negrito me dijo Que no dijera negro Porque a ellos les ofendía Entonces yo dije Moreno Y no diga así Que se ofende Pero entonces, ¿cómo les digo? Es que, ¿cómo les digo? Mi raza Es que sí ¿Cómo les digo? Morocho También, es que todo les ofende Estoy pintado Antes de los pasajos En este momento Llegamos donde Maiko Se pasó Se pasó No, a mí, no Men, es que yo sí me he relajado A mí, de verdad, men Yo me río A mí que me digan lo que quieran Sí O sea, yo dejo que se rían de mí Pero no, no, no Yo tengo amigos Morenos Y ahí me caen re bien De verdad Me caen re bien Todo el mundo me caen re bien Y me da rabia cuando a la gente Se toca por cosas Sí ¡Ay, me dijo negro! Ojo, es en el tono Que uno lo diga, ¿no? ¿Qué es este negro, hijo? Bueno, sí Lo está ofendiendo Pero no es que este negrito Es una elegancia, men Está 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 tratándolo bien Chipilla Pero bueno No hablemos más de los morenos Porque de pronto Nos ganamos Aquí un problema Pero de verdad Es con mucho respeto Y con ganas De que nos ríamos todos Literal A mí me gusta Sí A mí me gusta Reírme de mí mismo, men Yo por eso no le veo problema A los chistes así Porque a mí me gusta Reírme de mí mismo Yo creo que todo mundo Debería aprender A reírse de sí mismo Ayer por ejemplo Me estaba cogiendo de recocha Con el aire Y pues yo me río Con el aire Ah, sí, pelo Es que pelo Pelo es un hombre De grande aspiración Ustedes alguna vez Se han preguntado Ustedes se preguntan Por qué pelo Es un hombre De grandes aspiraciones Amigos Ay, no, 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 no No se puede Ay, se pasó Se pasó Ay, me hizo llorar Ay, men Ay, me hizo llorar Pelos, pelos Ágase de lado Ágase de lado Estrés, estrés Acá de lado No, no, no No, no, no El que gano No lo entiendo Ay Es que una vez La novia de pelo Es que no, amor Yo con la nariz Mi pelo Es que va aburrido Con eso apuñala No, no Pelo se ha metido Más de un problema Ay, para ay no 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 me hicieron sudar panas, me hicieron sudar demasiado mini ccqueen es que esta viene con agarrar se estan pasando se estan pasando esta viene con agarrar parimos dos por una yo que hago y cuando me abacaron me abacaron de la nariz venia tamaño predeterminado y el mal la largo yo que hago ay no todo la esta agarrando de la nariz ay como asi me gasto un error de entrevistas porque no estamos entrevistando no ya 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 preguntas serias ay parcio un video de una vez que dos mudos estaban alegando pero usted no ha visto vio dos mudos alegando no 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 veinticuatro horas baneado en tus hispanas y por ejemplo uno acá no puede jajaja 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 ahi esta compartiendo pantalla si? si no veinticuatro, espera es la wand jajaja 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 La resetearon de esta puta No esperen, no se vea el video Ahí le reinicio el tímpano Es que quien fue No, parque Y la gente es que no se pasó con lo que le digo No, parque, no, ya, espere, espere Yo cancelo esto porque ya me dio miedo ¿Cómo cancelo la desconectada? Dejar de transmitir No, 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 no Está muy pasada No, o sea, no era el video, huevón Toca pa' manito Ay, parque, le pegó todo, capa No, se me olvidó el chiste, pelo Pero la vieja tan grosera No, muy grosera Ya como la mandare de manazo, huevón No, es que ni le aviso No, mentira, ya no más No, 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 ya Yo hubiera dicho por lo menos Pero bueno, amigos Amigos, gracias a todos por estar aquí Bueno, Tatiño, la buena, todo bien Estamos pendientes por ahí Luego nos vemos Se cuida mucho, adiós, gente Bye Adiós, seguid editando Epa Adiós, seguid editando